Vivía Sevilla el apogeo del 92 y el Sevilla se abrió al mundo fichando a Maradona. Así de apoteósico fue el recibimiento, septiembre de ese año. La afición quería tocar al ídolo, al sueño imposible. El equipo jugaba contra el Depor, pero la noticia estaba en el palco. Era Maradona acostumbrando sus ojos al nuevo hogar, el Sánchez Pijuán. La historia fue hermosa al principio, porque Diego aseguraba interés, espectáculo público y goles. Jugó 26 partidos ligueros, marcó 5 tantos, vio 6 tarjetas amarillas y una roja. Pasaron los meses a la misma velocidad con que se difumina un sueño. La historia, que arrancó feliz, se marchitó a cada partido. En la cuesta abajo, Maradona insultó a Bilardo. Y el club lo denunció por falta de rendimiento. En junio del 93 se fue por la puerta de atrás. Dejó luces y sombras, pero el fútbol siempre recuerda solo las luces. El Sevilla ha vivido en los últimos días uno de los capítulos más brillantes de su centenaria historia. 58 años después de su último título, el Sevilla Fútbol Club se ha convertido en el primer equipo andaluz que conquista un título europeo. La Copa de la Buena. El Sevilla Fútbol Club se ha convertido en el primer equipo andaluz que se ha convertido en el primer equipo andaluz. La Copa de la Buena. La Copa de la Buena. La Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Piguá. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Adiós.